Hola que tal mis queridos amigos, un saludo de parte de su amigo Memo. El día de hoy tenemos el mazo de Meus Karada, un mazo ridículamente decente. Pensaron que iba a decir roto, ¿verdad? Pues yo creo que está bien, yo creo que se puede jugar. Yo creo que es un mazo de fase 2, claramente. No es el mejor mazo del meta, o si lo es. Lo averiguaremos. Meus Karada es un pokémon, un mazo de arquetipo tipo planta fase 2, basado en el inicial de la novena generación, bueno de paldea, ¿no? Y este es Meus Karada. Meus Karada X es un pokémon que no es teracristalizado, pero aún así es un pokémon que sufre bastante contra el tipo fuego, el cual se está viendo ahorita con Entei, pero también le pega durísimo a Charizard y le pega durísimo a Bramaluna y a todos esos mazos. ¿Qué es lo que hace Meus Karada? Tiene su ataque, su habilidad magia floral, que es el ataque característico de Meus Karada. Aquí lo que hace es que descartando una energía tipo planta de tu mano, puedes usar esta habilidad. Puedes tomar un pokémon de la banca del oponente y ponerle tres contadores de daño. Este es un problema, gente, que no te permita ponérselo absolutamente el pokémon que tú desees, aún así puedes aprovecharlo a tu favor. ¿Qué es lo que hace Uñas Rasgadoras? Es un ataque de doble energía incolora. Pega de 100 y 120 de más si tiene algún contador de daño sobre él. El problema que vemos aquí es que tú no le puedes poner contadores al pokémon activo del rival. Aún así, con un poquito de sabiduría y fuerza, puedes rushar a un oponente o castigarle demasiado. Este mazo se va a jugar alrededor de espirigatito. Yo llevo dos y dos, pueden llevarle el que ustedes quieran. Pero este es el de síntesis solar, es el que te deja ir por energías a la mano y este aguanta más. Vamos a llevar un floragato, que la verdad está bastante bien, este tiene 90 de vida y uno de coste retirada. Vamos a llevarle, obviamente, aluminio, manafi para que no nos madreen, rotom. ¿Por qué rotom? Rotom nos va a permitir activar la energía, bueno, el contador Beastro, que es con piedra de sello forestal. Viene bastante bien y aparte te va a permitir robar los turnos que no puedas robar. Vamos a jugar dos líneas evolutivas de Pidgeot. Aprovechar el capturador contraataque, que es excelente. Vamos a llevar cuatro caramelos raros, como si fuera el mazo de Charizard. Vamos a jugar alrededor de objetos, como si fuera Pokeparada, pero no lo va a hacer. Va a hacer cuerda de huida, nieve, el volpase de combate, recuperación de energía para recuperarla sin costo de nada. Super caña para ciclar, ultra bola para ir por cosas, vasija terrestre, que es una carta que realmente me parece impresionante. Se puede llevar a una o dos copias. Pueblo Altamia para llenar la banca, si se dan cuenta es un mazo bastante simple. Vamos a llevar Demian. ¿Por qué Demian? Porque vamos a ir por máquina técnica, involución o piedra de sello forestal. Si tú te dedicas a ponerle contadores a los pokémones del oponente y luego los de evolucionas, puedes ganar una partida gracias a ese ataque. Ahorita les voy a enseñar cómo. Si tú tienes, por ejemplo, un Charizard que tiene 330 de vida y le tiene 10 contadores, o sea, 100 de daño. Y le haces involucionar, lo mandas a Charmilio. Los 10 contadores se mantienen y queda fuera de combate, ganando un premio, pero quitándole un recurso al oponente. Vamos a llevar 4 energías doble turbo y 6 energías del arquetipo planta. En cuanto a partidarios, vamos a llevar los 4 Demians. Vamos a llevar, obviamente, a la buena de Enigma. Vamos a llevar investigador de profesor, órdenes del jefe. Es un mazo muy estándar, muy fácil de jugar. La verdad a mí me gusta, me gusta bastante. Es muy bueno. Vamos a una partida. Perdón, una disculpa. Vamos, Cruz, porque que se vaya el diablo y que venga Jesús. El mazo de Meuskarada tiene limitantes. No querían que estuviera roto y quedó un poquito limitado. Sospechoso. ¿No lo creen? Esto te deja ir por casi todo lo que necesitas. Todo bastante bien. Cuéntenme, gente. ¿Cuál es su mazo favorito? Ya, ya tienen que saber. A esta altura de su vida tienen que saber. ¡Oh, y el mazo de Lunatón! Ahí les va. El mazo de Lunatón es mi mazo favorito. Dijo nunca nadie. Mis taques favoritos son los morados. Charizard, ¿ves deck? Charizard. Charizard tiene un lugar en mi corazón también, ¿eh? Gato Pelón, ¿no me podías dar algo mejor? Aquí tengo un problema, ¿eh? Tengo que deshacerme de cosas que no quería deshacerme. Este tiene que ser sí o sí con esa habilidad. Y lamentablemente no puedo ponerme buscarada. Así que vamos a... Un poquito a turno 2. Lástima que me dio Ultra Bola. No, cualquier otra Pokebola o pase de batea VIP me habría venido muy bien. A huevos, dice el pinche Braver. Los morados yo creo. Y es que salieron unos que estaban de oferta. Los de Salsa Brava. Se ven buenos, ¿no? Mío es bueno, pero... La verdad no quiero que se muera. Mira, si hubiera tenido esa doble energía turbo... Es para... Ah, la doble energía turbo es para Meuscarada y para Piyot, ¿eh? Shatu. Shatu le dio un boost al mazo de Lunaton, ¿eh? Que son no... Ah, sí, sí, están chidos. Sí, 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 sí. No están chidos, men. ¿No viste que salieron los pinches Takis de mora azul? Yo sí dije... ¿Eh? Takis de mora azul. ¿No los has visto? Aquí los venden mucho en las tiendas departamentales, men. Como si fuera un pinche souvenir. De edición limitada. Mr. I. ¿Qué pasó? ¿Cuál es tu mazo favorito? El de Charizard con Pichos. Ay, ¿por qué eres un nene? A ver, el mazo de Jostraining de Charizard. Yo subí dos versiones de Charizard. Voy a subir el tercero. Y hay una cuarta versión de Charizard. Porque está la versión de Charizard de Entei con Pijot. La de Vivarel. Que es el de TM Evolución. Está bastante bien. También está la versión de la que tiene el pinche Mystery. Que es la de Arceus. Ya, ni siquiera les voy a hablar de las versiones Trolls. Como mi versión de cuatro Charizard, ¿no? Hay más mazos de Charizard que Evoluciones de I. Yo tengo un mazo con los cuatro Charizard muy eficiente. Uy, sí. En todo el video donde invocas a los Charizards. En dos turnos, ¿no? Ajá. Todos en un turno, men. Tienes tantos estilos como el cuerpo araña, ¿no? Lo primero es activar cola misteriosa. Capa. Capa. Miré a mi amigo el Mugi. Capa. Tengo que castigarlo. No podemos hacerme buscarado este turno. Este es el mejor para poner. A ver, gente. Díganme, por favor, cuál es su mazo favorito. Que me interesa. Urcifu Intalion. Urcifu Golpe Fluido, ¿no? Eso es muy bueno. Tengo un problema aquí. Y es que no. Necesito matar a Lunatón. Es muy peligroso. Prácticamente cualquier cosa que me meta es peligrosa, ¿no? Miu B. Max. Ese es muy bueno. Nadie se acuerda del de Lugia con... Nadie se acuerda del mazo de Lugia con... Es muy peligroso, ¿eh? Lo que acabo de hacer. Esto es más que suficiente para pegarle 100. Solrock también son... Hay que eliminarlos. Este ataque quita estadios, ¿eh? Ah, Lugia con Tyranitar de... Ajá. Lugia con Tyranitar, pero había una versión... De Lugia con Urcifu. De golpe brusco. Que era el que pegaba 340. Hay varios mazos de Charizard. Es que Charizard es Charizard, men. A ver. ¿Cuáles son los 5 pokémones más famosos, según ustedes? Los más importantes. ¿Cuáles son los tuyos, Misteri? Como si fuera a jugar Pokémon o como... Ajá, los que dices. Estos son mi top 5 de pokémones. ¿Qué? Rengar. Jengar. Charizard. Alakazam. Charizard, Alakazam. Dijot. Dijot y... ¿Cómo se llama la evolución de Oddy? La última. Weirplum. Vileplum. Vileplum, mándale. Y no se llama Oddy, se llama Oddish. Oddy es el perro. Oddy es el perro que tiene este... Oddy. Es el perro que sale en Garping, men. Es que siempre le ponía Oddy. Ah. Yo no digo los míos porque son del gusto. Dímelos de todas formas, men. No hay gustos raros. Son raros los que les gusta eso, pero gustos raros no hay, men. No, no es cierto. Dime cuáles son. Magia floral. Ya vamos a empezar a matar... Esto, yo creo. Tiene 80 de vida esto, ¿no? Eso me va a tomar tres turnos, men. ¿Te burlas de que elegí a Volvazar en lugar de Charmander? No. Tus argumentos son buenos. Si tú me dices que lo elegiste y me das buenos argumentos, pues yo no tengo bronca. No manches que te pego 80, Ramón. Se me olvidó que no eran 100, ¿verdad? ¡Qué burro! Mejor nada. ¡Ay! Tengo 80, men. Pónganle cero. ¡Qué bruto! A ver, ¿cuáles son sus cinco? Memo, ¿cuál es más alto que has llegado en rank de Pokémon? Llegado a... No llevo mucho rankeando. La season pasada rankeé poquito. Y esta no he rankeado. Pero he llegado a 1300 nada más. Como en dos días. Pájaro oscuro. ¡Qué burro, men! ¿Cómo fui a... ¿Cómo fui a olvidar que son 100 de daño, men? Se me olvida que son 100 más 120. Ahorita lo que necesito... Ahorita les voy a enseñar cuál es el plan que tengo por qué decidí atacar. No creo que me venza. La verdad... Es difícil. Esas energías que descartas por el costo no las puedes recuperar, ¿eh? A ver, díganme. ¿Cuáles son sus cinco? Sus tres Pokémon favoritos. Por ejemplo, los míos. ¿Ya te puedo decir los míos? Creo que no me gana, ¿no? Tiene 180 ahí. ¡Místeri! ¡Me están pegando! En mi pancita. Ay, no. Ay, no. ¡Ya basta, Freezer! No, por favor, Memo. ¡Ah! ¡Ah! Ahí les va mi super truco. Esto es así como la especie de, por así decirlo, combo. Tú usas... Al que le pegaste le puedes hacer 30. Dejarlo fuera de combate. Y este como ya tiene daño, pues le pegas 200, ¿no? Y a lo mejor no robas mil premios, men. ¿Vas a seguir aquí, amigo? ¿Dónde te vas? ¿Y si voy a dónde? ¿Vas a seguir por aquí? No, ya me voy, men. Lo siento. ¿15 minutos? ¿Te vas? Ajá. Que le pido a mi mamá ayuda para algo. Quiero hablar. Y las mamis... ¿Qué les ayuda? Correcto. Bueno. Mucho. Nos vemos mañana, amigo. Que te vaya bien, amigo. Muchas gracias. Te quiero un montón. Cuando quieras, aquí estamos. Me voy a bañar. Y regreso. Pero pues no quiero encontrarte. Cuídate mucho. Yo sí... Es que tengo que ir a un evento de trabajo. Dale. Cuídate. Dale, dale. Pásame la trifuerza. Vale. Adiós. Ese fue mi historia, amigos. Regresó a su planeta. Crobat. Crobat ese también me gusta mucho, man. Es de mis favoritos de segunda generación. Turtwink. Turtwink. El... ¿No es el de quinta? El inicial de quinta generación. Porque el de cuarta es... Es Nibi, ¿no? El cuarta. Ah, sí, cierto. Es al revés, ¿verdad? El de blanco y negro es el de perla E. Sí, sí. Sí. Como que está olvidado, ¿no? ¿Te gustó? A ver, ahí te va. ¿Te gustó que reemplazaran a... Que reemplazaran... Que reemplazaran... Hay que retirarlo, man. Me gustó que reemplazaran en leyendas Arceus a tu... A tu Turtwink por... ¿Por qué lo reemplazaron? Ah, por el pinche búho, men. Lo reemplazaron por el búho, ah. Sí estuvo... Estuvo Gandaya, men. Podría ir por alguna carta. Un caramelo raro, descartar el espirigatito. Se pasaron de lanza, men. Sí, sí, sí. Tal cual. Y se pasaron de lanza, men. ¿Nadie quiere los iniciales de planta? Es una... Es válido, men. Fíjate que este estadio podría estar bien en este mazo, ¿eh? Porque se pone contadores. Yo creo que lo voy a... Lo vamos a... Voy a alterar el mazo, gente. La lista del mazo. Y en lugar de meter Pueblo Altamia... Podemos poner ese estadio, ¿no? Para castigar a los oponentes con contadores. Creo que el resultado final puede estar bien. Porque así le podrías poner contadores al Pokémon básico del oponente, ¿no? ¿Qué les parece? Voy a alterarlo. Me parece muy buena idea. El asco del búho. Y aparte no está tan chido, ¿eh? Su versión Hisui. A mí, al menos a mi parecer. No me funen, por favor. Sharkov. ¿Cómo estás, men? Cuarta, cuarta generación. Volvasore. Scizor me encanta, men. Me encanta Scizor. Que Scizor es de lo... De segunda generación. De los Pokémon es que evolucionaban con la... Con la armadura, ¿no? Ah, no. Con la capa de... Con la capa de acero, men. Está de lujo. Me gusta mucho. Nunca tuviste... Scizor está muy chido. Yo jugué mucho con Scizor en la sexta y séptima generación. En el competitivo. Ya ves que en sexta generación existía el tutor. Que te dejaba poner lanzarroca, pua, roca pilada. ¿Cómo se llama? Lanzarroca. Que es la que deja rocas en el campo para que entren y reciban daño. Yo utilizaba Scizor con lanzarroca. Y Scizor es muy bueno. Porque su habilidad Expertise. Lo podías hacer defensivo físico. Y con su habilidad Expertise. Hacía que Puño Bala. Pegara de... Pegara en lugar de 40. Creo que pegara de 60. ¿No? Y aparte de eso. Él tenía un ataque que se llamaba Picotazo. Que pegaba de 60 con tipo Insecto. Pero con Scizor pegabas de 80. Y era tipo Insecto. Así que pegabas 50% más. Y aparte te comías la valla del oponente. Si el oponente tenía valla te la chingabas. Y Scizor. El Puño Bala. Que es un ataque de prioridad 1. De tipo Acero. La lanzarroca. Y creo que le llevaba con otro tipo de Insecto. Creo que era golpe Cross X. Se llamaba. No, creo que lo que se llamaba. En sexta generación me gustaba mucho jugar con Scizor. Que era un Pokémon defensivo. Era mi Pokémon defensivo físico. Sí. Que solía jugar o Scizor o Arcanine. Porque Arcanine utilizaba Fuego Fatuo. Arcanine tenía. Primero metías a Arcanine. Y por el. Por el intimidar. Les bajabas el ataque. Y aparte un Arcanine. Tiene tan altas las defensas. Que lo puedes hacer defensivo físico. Y todavía le puedes meter quemadura. Con el otro ataque. Para. Poder este. Con Will-O-Wisp. Juego Fatuo en español. Juego Fatuo en español. Así hacía. Le bajaba otro menos ataque. O sea. Como defensivo físico. El vato. Funciona. ¿No? Con quemadura. ¿Quieres descartar el estadio? Sí. Funciona. El vato funciona como ataque. Como defensivo físico. Buena noche. Juanito. Y a Paola. Y si no. Me gustaba. Tener a Scyzor. La gente. De defensivos físicos. Se solía utilizar. En sexta. Mucho Sableye. Sableye. Tenía como habilidad. Oculta. Un ataque. Que sea. Bueno. Una habilidad. Que se llama Sork. ¿Cómo se llama? Bromista. Bromista. Hacía que. Los ataques. Que no hicieran daño. Directamente. Se volvieran de prioridad. Y Sableye. Podía aprender. Will o Wisp. Juego patuo. Para quemar. Y sorpresa. No. Sorpresa. Sí. Aprendía sorpresa. Pero ese no era. Sorpresa. Es un ataque. Normal. De prioridad. Dos men. Sorpresa. O creo que sorpresa. Es de prioridad. Tres. No me acuerdo. Pero sorpresa. No. Perdón. No le ponías sorpresa. Le ponías. Mofa. Mofa. Que es el que hace. Que solo puedan utilizar. Ataques de. Ataques de daño. Daño loco. Ataques de. Ataques de daño. De golpe. Si el oponente. Te iba a meter. Un fuego. Un viento. Afín. Tú como tenías prioridad. Le metías. Este. Mofa. Y ya no podía realizar. Su ataque. O le ponías fuego. Fatuo. Para quemarlo. Era muy popular. En ese. En sexta generación. En el competitivo. Ese. Y. Había varios. Varios. Los ultraentes. Estaban a lo que da. Amen. Los ultraentes. Y las mega evoluciones. Yo disfruté mucho. El competitivo. De la sexta generación. Pero bueno. Regresemos a lo que nos compete. Y eso es el mazo. No les voy a mentir gente. El mazo de Meuscarada. No es un mazo meta. Carece. De. Muchas. Cosas. Yo creo que el principal problema. Es ponerle contadores al Pokémon básico. Del oponente. Entonces. Yo creo que. La solución. Más clara. Sería. Es estadio. Que sería. Cienaga. Para que se ponga. Cada que se ponga dos energías. Gane dos contadores. Y así puedas aprovechar el daño. De otra forma. No veo. No veo como. Entonces. Yo creo que sería eso. Cada vez que un jugador. De una carta de energía. De su mano. También podría ser montaña. Nevada. ¿No hay uno de tipo planta? Viejos cementerios. Parásico. Yo creo que podría ser. Cienega. Bocasa. O de plano. Viejos cementerios. ¿No? Yo creo que. Yo creo que sería. El de psíquico. Unos dos. Unas dos copias. Con eso debe bastar. Y bueno. El mazo no es meta. El mazo no es. Es como. Of meta. Ni siquiera es. Counter meta. O sea. No es ni tier uno. Ni es ni tier dos. De mazo. No es lo mejor que hay. Si tienen ya las cartas. Si tienen meus carada. Muy probablemente. También tengan los neus. Por el mazo de Charizard. Se lo pueden crear. Pero no. En físico. En físico no es caro. Pero en el. En el. En el más. Bueno. En el live. Pues si es un poquito más caro. Entonces. No les recomiendo. En el live. Creárselo. A menos que tengan los. Meus carada. Si ya los tienen. El mazo está. Interesante. Está divertido. No es un mazo de tier uno. Ni de tier dos. Yo lo pondría en tier. No te lo crees. Es divertido. Es un mazo. Fun. Prácticamente. Lamentablemente. Meus carada. Sufre de que no puede. El mismo. Poner daño a. No puede poner contadores. A pokémones de. Activos. Entonces. Eso lo. Lo de. Lo pasa a desgraciar mucho. Porque le quita. Le quita mucho. Mucho poder. En comparación. A otros mazos. O por ejemplo. Eh. Que otros pokémones. Que pueden poner. Eh. Que pueden poner contadores. Como lo es. Ferro paladín. No lo puedes poner en este mazo. Porque vas a sufrir mucho de. De soporte. Porque este mazo. Ya tiene como coste. Energía. Y si como coste. Es cambiar al pokémon. Pues ya vas a. Vas a carecer de muchas cosas. Se juega alrededor de Pidgeot. Porque le da el soporte. Y ambos aprovechan el caramelo raro. Pero realmente. No es un buen mazo. Gente. No es un buen mazo. Para jugar. Pero. Si ya lo tienen. Y lo quieren jugar. Está bastante bien. Está divertido. Es un soplo de aire fresco. Al meta. Que normalmente. Ya conocemos. Y bueno. Espero les haya gustado mucho el video. Sería todo por parte de Memo. Les agradezco mucho su atención. Les mando un abrazo. Y un besote bien fuerte. No se les olvide suscribirse. Dejar su like. Compartir. Aquí estamos. Para cualquier cosa que necesiten. Los esperamos en los directos. Hasta luego. Adiós.